Por si ya no fuera preocupante el escenario actual que se está viviendo entre Rusia y Estados Unidos, algunos medios de comunicación, sobre todo en territorio norteamericano, más específicamente en el propio Estados Unidos, están empezando a decir que más o menos la Casa Blanca y sobre todo el Pentágono estaban calculando y viendo la posibilidad de bombardear Kremlin, una situación que pone en vilo al mundo y obviamente ha tenido respuesta incluso de la propia administración de Vladimir Putin. En ese sentido, muchos dirían que bueno, en realidad esta situación no podría escalar a más si tomamos en cuenta que estas han sido palabras de nuevo de un medio estadounidense. Sin embargo, acaba de salir el expresidente Donald Trump a decir que la situación que se está viviendo con respecto a los ataques que se han ejecutado en la estructura del Nord Stream 1 y del Nord Stream 2 pueden terminar generando una guerra nuclear, un conflicto de fuego cruzado y esta vez sí entre Estados Unidos y Rusia. La situación es bastante preocupante y mientras, obviamente, Estados Unidos intenta no dejar de apoyar a la administración de Volodymyr Zelensky, a pesar de que las críticas por parte de la propia Ucrania sobre los que son supuestamente sus aliados en Occidente ya empezaron a llegar. Como hemos comentado en anteriores videos, el propio Zelensky ha dicho que él ha sentido una suerte de engaño por parte de Occidente y no solamente eso, sino abandono, se sienten solos y claro, en este caso, para la administración de Vladimir Putin, ahora la tensión ha escalado a un nivel en el que incluso el mismo presidente ruso ha salido al frente a decir que esto beneficia solamente a Estados Unidos y que es obvio quien ha ejecutado este ataque. Antes de empezar, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. La embajada de Rusia en Estados Unidos ha calificado de absurda la retórica nuclear estadounidense después de que una revista local advirtiera que el Pentágono estaba estudiando bombardear el Kremlin. En ese sentido, según ha dicho, ellos mismos quisieran creer que los razonamientos absurdos no reflejan en realidad la posición oficial del Departamento Militar de Estados Unidos. Ellos dicen que creen que Washington es consciente de la escalada que lleva esta retórica imprudente, señaló la propia embajada en un comunicado. La revista Newsweek afirmó, citando a supuestos funcionarios anónimos del Pentágono, que Estados Unidos barajaba planes, uno de ellos era supuestamente bombardear el Kremlin y en un hipotético uso de, incluso, armas nucleares. Entre las variantes más descabelladas se encontraba, como hemos comentado, atacar, entre comillas, lo que ellos llaman el corazón del Kremlin. Ahora, la embajada recalcó que la cúpula militar estadounidense no debe dudar de la firmeza de Rusia para defender su propia soberanía, integridad territorial y también de sus pueblos. Y, obviamente, con todo esto, dicen que lo van a hacer con todos los medios disponibles. Entonces, recordemos que la propia Angela Merkel, la ex canciller alemana ya retirada de la política, ha salido al frente a decir que no se debería tomar como broma o no se debería reducir las afirmaciones que ha dicho el propio presidente Vladimir Putin, que, por el contrario, se le tiene que tomar muy en serio con respecto a las palabras de lo que dice, en este caso, el mandatario ruso. Recordemos que el propio Vladimir Putin dijo que si era necesario, sí va a utilizar todo el arsenal, y esto, obviamente, incluía el arsenal nuclear. En ese sentido, también, como hemos comentado en el inicio del video, ha salido Donald Trump, esta vez a advertir, por así decirlo, que se puede generar una guerra por los ataques o el sabotaje que se ha generado a los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Según dice el propio Donald Trump en sus redes sociales, en realidad, esta situación llama la atención a todo el mundo, y es que como un presidente, cuando explique quién ha sido capaz de que pueda suceder esto, y quiénes son los principales beneficiarios de esto, una postura que ha dicho, por ejemplo, el propio presidente Vladimir Putin, puede terminar generando un conflicto todavía mayor. Y recordemos que existe una dependencia por parte de Europa. Esto es lo que ha dicho el propio presidente o expresidente norteamericano. Según dice, todo el mundo se rió en aquel entonces, cuando dijo que tenían una suerte de dependencia del gas ruso, y ahora estamos viendo los resultados. Obviamente, eso también lo hace con miras a una supuesta nuevamente elección por parte de la población en lo que serían las próximas contiendas electorales, que si bien aún falta mucho, mantiene todavía viva la posición del expresidente norteamericano, y sigue atacando a la administración de Joe Biden. En un segundo punto igual de relevante, debemos comentar que Estados Unidos está preparándose para crear un centro de mando en Alemania para gestionar el apoyo a Ucrania. Y hemos comentado previamente que la propia administración de Olaf Scholz dijo que no tenían recursos, en este caso militares, que estaban un poco complicadas la situación con respecto a lo que se podía o no se podía hacer, y que, bueno, se comprometían en un futuro seguir ayudando, algo similar a lo que ha hecho el Reino Unido. Sin embargo, el Departamento de Defensa de Estados Unidos ya está preparándose para albergar un centro de mando de Alemania para supervisar y gestionar, como hemos comentado, las medidas de apoyo a Ucrania por parte de las autoridades estadounidenses y sus aliados de la Unión Europea y de la propia Alianza Atlántica. Esto lo ha informado el propio periódico New York Times, citando fuentes en círculos militares y gubernamentales. Sin embargo, esta sería una suerte de acción desesperada por parte de Occidente para más o menos intentar sobrellevar lo que de verdad está pasando con Ucrania, y es que se ha empezado a dejar de apoyar económicamente, militarmente y con envío de armas a la administración de Volodymyr Zelensky. Y esto es algo real. No solamente eso, se están haciendo críticas por una situación bastante complicada del propio Estados Unidos, que es, si acaso, no el único, pero uno de los pocos países que ha mantenido todavía el apoyo militar y económico a la administración de Volodymyr Zelensky. Y es que ahora, por ejemplo, Estados Unidos ha prometido unos EMARS a Kiev, pero esto va a tardar aproximadamente unos dos años en entregarse. Esta situación de dilatar el proceso y de hablar de qué esto va a ser para el 2023, 2024, 2025, es una práctica más recurrente cada vez dentro de las diferentes administraciones en Occidente para mandar una suerte de, entre comillas, alivio, o por ahí decirle a Ucrania que no los han olvidado, pero claro, se están planteando una ayuda que viene muchos años después. Y es que el Departamento de Defensa de Estados Unidos reconoció que los 1.100 millones de dólares de asistencia de seguridad enviados al gobierno de Ucrania en artillería para combatir a Rusia van a tardar unos años en poder articularse. Se trata de 18 sistemas de artillería de cohetes de alta movilidad EMARS, como hemos comentado, fabricados por la marca Lothfet Martin. Y claro, en ese sentido, muchos ya están empezando a preguntarse por qué se les sigue prometiendo a Ucrania si al final la ayuda puede llegar cuando es demasiado tarde. Pero recordemos que, por ejemplo, el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos decía que el conflicto iba a durar años. Entonces, si te van a entregar un armamento que, según dice el propio Estados Unidos, va a llegar más o menos en unos dos años, esto demostraría que la agenda que se tiene en Occidente es una muy larga y no se está calculando que este conflicto termine este año o el siguiente. En ese sentido, también tendría sentido por qué el Reino Unido, por qué la propia Alemania, España y diferentes países han hecho una suerte de paralización de las ayudas enviadas a Ucrania para primero intentar salir de la crisis, en este caso energética y económica que se está viviendo en el viejo continente, para después volver a ayudar a Ucrania, porque se calcula que el conflicto tiene para rato. Y mientras tanto, la administración de Volodymyr Zelensky sigue siendo testigo de situaciones como los referéndums que hemos comentado en cuatro regiones que para la comunidad internacional, de momento, no ha sido reconocida, y esto es algo obvio, y que el propio Estados Unidos ha empezado a articular una suerte de estrategia, como por ejemplo, imponerle sanciones a los países que terminen reconociendo a estos países, como por ejemplo, imponerle sanciones a los países que reconozcan, en este caso a las regiones, como que ahora son parte de Rusia. Y en ese sentido, entonces, todavía no ha habido una confirmación ni siquiera por parte de otros países, ni siquiera de China, por ejemplo, pero para muchos esto es un tema que con el tiempo va a terminar desarrollándose. Ante este complicado escenario y tomando en cuenta que Estados Unidos está congelando las ayudas y que van a suceder de aquí a unos dos años, ¿qué opinas tú? ¿Esto demuestra que está calculadísimo, más o menos, que este conflicto va a durar años y años? ¿O es más bien una suerte de, por así decirlo, excusa o más o menos darle algún alivio, si es que cabe el término, a la administración de Volodymyr Zelensky que se ha quedado, en este caso, sin ayudas? Déjanos tu opinión, abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.